¡Hola, hola niños! Bienvenidos a nuestro siguiente encuentro. El tema de hoy se llama La familia de San Pedro de Jesús Maldonado Lucero. Pedro de Jesús Maldonado tuvo una familia en la que fue creciendo y conociendo a Jesús para que lo mire con alegría. En el encuentro anterior vimos lo hermoso que es presentar a una persona con amor. En nuestras casas nos dan consejos para hacer buenas acciones por las demás personas. Por ejemplo, ayudar a personas adultas a cruzar la calle, a ir a mandados, a portarnos bien. La palabra de Dios. Mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús dijo al que le daba el recado, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos les dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos y este es para mí un hermano, una hermana o una madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que aquí nos quiere decir es que al momento nosotros de hacer la voluntad de Dios de cumplir lo que Él quiere, significa que ya somos hijos de Él. Entonces lo que se refiere aquí Jesús es de que como ya somos hijos de Dios y Jesús es hijo de Dios, vendríamos siendo algo como sus hermanos. San Pedro de Jesús Maldonado fue criado por sus padres. Al igual que ellos le enseñaron que es el amor, al igual que también le enseñaron sus responsabilidades que tendría cuando ya fuera un poco más grande, al igual que las tenemos todos. También le enseñaron a rezar la voluntad y el quién es Dios, a cómo amarlo, a cómo quererlo. Jesús, amigo nuestro, por intercesión del Padre Maldonado, te pedimos por nuestras familias para que se parezcan a la suya y todos seamos de tu familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos la próxima semana. Bye.